Que rica te ves, se te vio el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rico, estás en cualquier outfit Y qué rico que me digas, todo esto es pa' ti Todo esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un pain de cien y soy celoso Si me la mira te roba los cosos, cabrón Porque ella es mi Barbie, bitch Yo soy su baby boom y su hija la rampa Una combi perfect, yo En los jangueos, en las costumbres A que chingamos sin perce Ella es mi Barbie, bitch Yo soy su baby boom y su hija la rampa Una combi perfect, en los jangueos, en las costumbres A que chingamos sin, a que chingamos sin perce Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la caremana El tambor lleno de halo, estuve trocándome de calle Y lo pillé con la sexta como Gustavo Ella me ama, me dice que me ama Solo usa panties de marca Me pongo como esto, y la rodillo como alta En mi bicho, tú te echas el cabecito Pasa el tren, chingamos la Mercedes-Benz Te chingo bien, en Rolly prendo un Philly Plain Estoy pendecido, por el que nací en Belén Adán y Eva, chingando el amor de Belén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Tú me das pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Tú eres mi orilla cuando estoy perdido en Maravie Me dice que ella ama a Emma, pero odia a Noel Porque ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boo Y su igual a Rampo Una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre A que chinguemos siempre Ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boo Y su igual a Rampo Una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre A que chinguemos siempre Tú eres la baby, te voy a vestir la Rirri Y yo soy de Fenty A tu nombre, una Crespo, una Herbie De fábrica, bebé, yo te hago el baby Te voy a dar under water como Davey Está rica, tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe Sí, en el cuello de Chanel son tan mis perlas Yo soy tu hijeputa, chingamos en la perla Yo te meto en el je, baby, pa'l carajo el jela Si te ponen cuatro, te cargo como un tela Qué culote Echan véame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote, baby Qué trote, echan véame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Qué rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala diablo, mami Tú te ves ricota en cualquier outfit Y qué rica que me diga esto esto es pa' ti Esto esto es pa' ti también Tú sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón, la presión Pero el envidio es tu amiga loca, yo soy puerturillo Siempre andante con los butos, nunca sencillo Y a lo que es la gran puta que cabrón a este baby Todas quieren ser como tú cuando en la discoteca Es lo que mami, yo soy tu lady Estás bien buena, tú y mi yo, buddy Qué linda se te ve en tus tetas Con crema y te brillo pa' que brille en la discoteca Me la mire vos, va a ver problemas vos Tú tiraste la discoteca y te caíste con mi glow Yo no llamo a nadie, papi, yo te meto yo Tengo carita y bueno, pero te meto yo Porque ella es mi barbicho Y yo soy su baby jugo Y sube la gran po' Una con mi perfect En los andes de la costumbre Que chingamos sin peces Vita Brrr La doble a La doble a La doble a La doble a Ahora dime Isaac Ahora dime Jay con los intocables, viste Brrr Body on the beat La doble a La doble a La doble a La doble a